Alcalá Día a Día En un bodegón sin brillo, pero con regusto añejo, Bernardo de los Lobitos cantaó alcalareño. Clava en el aire un quejío de un canterrecio y campero. El cante de la trilla, cante perdido en los tiempos, cante con sabor a mieces, a gañanía y salmorejo. Cante que lleva en su copla la filosofía de un pueblo que sostiene entre sus hombros la historia de seis milenios. Cante que es la fina esencia, el alma y el pensamiento del campesino andaluz, miseria, voz y esfuerzo. Cante que sabe decirlo con sus más puros acentos, Bernardo de los Lobitos, un maestro de maestros. Cante que sabe decirlo con sus más puros acentos, Bernardo de los Lobitos, un maestro de maestros. Cante que sabe decirlo con sus más puros acentos, Bernardo de los Lobitos, un maestro de maestros. Cante que sabe decirlo con sus más puros acentos, Bernardo de los Lobitos, un maestro de maestros. Cante que sabe decirlo con sus más puros acentos, Bernardo de los Lobitos, un maestro de maestros. Cante que sabe decirlo con sus más puros acentos, Bernardo de los Lobitos, un maestro de maestros. Cante que sabe decirlo con sus más puros acentos. Cante que sabe decirlo con sus más puros acentos. Cante que sabe decirlo con sus más puros acentos. Cante que sabe decirlo con sus más puros acentos, Bernardo de los Lobitos, un maestro de maestros. Bueno, pues aquí estamos en la sintonía de Radio Guadaira, estamos escuchando un homenaje, parte de un homenaje, no es Bernardo de los Lobitos, no, no, pero sí es un homenaje de los cantes, de uno de los grandes artistas alcalareños. Bueno, quizás por la cantidad de años que vivió en Madrid ha sido uno de los grandes olvidados también por el pueblo de Alcalá de Guadaira, quizás no se le dio en su momento, ahora es más complicado, se le hizo ese reconocimiento como alcalareño universal. Pero sí es verdad que formó parte de la historia del flamenco de esta ciudad y aquí tengo a dos amigos que bien le conocían, bien le conocían, algunos familiares, pero sí han indagado mucho en la historia y en la vida de este ilustre cantador flamenco. Sí, fue un grandioso, un grandioso cantador. Bernardo, si me lo permite, Bernardo de los Lobitos, el cual se llamaba, se llamaba Pedro José Bernardo Álvarez Pérez, conocido en el mundo del flamenco como el niño de los Lobitos, o Bernardo de los Lobitos. Nació en Alcalá de Guadaira, Sevilla, el día 6 de enero del 1887 y falleció en Madrid el día 30 de noviembre del 69, donde residió mayor parte de su vida. Mario, buenos días. Mario, buenos días. Buenos días, ¿qué pasa, Monika? Estoy yo. Curro, Curraga, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, mi amor. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Usted además es familia, es familiar, lejano, pero familia. Bueno, tal lejano. O no, tal lejano, ¿no? Tal lejano, no. El hermano de él era abuelo mío, o sea, quiere decir que Bernardo era tío abuelo mío, tío abuelo mío, y él tenía aquí toda su familia, toda su sobrina, sobrino, sobrino de su sobrino, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos que él venía todos los años una vez y se quedaba con mi tía la de Mateo y bajaba todos los días, bajaba a mi casa a ver a mi padre. ¿Por qué era uno de los grandes? Hombre, pues Bernardo era uno de los grandes. Pues este señor, este artista, este artista llegó a tener unos conocimientos del flamenco tan amplio, porque este hombre se marcha a Madrid. También, tu vida la hace en Madrid, cantando los tablas flamencos y demás, y te pongo un poco que tengo que una referencia. En su extensa trayectoria profesional, compartió escenario con todos los grandes artistas flamencos, desde el principio del siglo XX, por lo que llegó a atesorar una experiencia y unos conocimientos de flamenco difíciles de igualar, siendo testigo en primera persona de las diferentes etapas por las que transcurría el arte flamenco. Bernardo pertenece a una familia alcalareña conocida como los Curragas. Un sobrino suyo, Eloy Curragas, compitió en el duque en el concurso de la feria, en el año 24, que estaba de jurado Joaquín Herrera Paula, lo cual ganó el primer premio, eran 20 duros, Antonio Mairena, el que llamaba en aquella época el niño de Rafael, conocido posteriormente en el mundo flamenco como Antonio Mairena. ¿Qué se cuenta en la familia de los Curragas? ¿Qué se habla? ¿Qué se sigue hablando del tío abuelo? Pues te voy a decir, Manolo, en mi familia nunca lo vemos olvidado, ni lo olvidaremos. Bueno, quiero decir, con esto que hemos hecho este homenaje, gracias a uno que está casado con una sobrina mía, Diego Prieto, y con la colaboración de los artistas, los cantadores que vienen en el CD, que por cierto le doy muchísimas gracias a todos porque han intervenido sin lucro de ninguna clase. A Bernardo Guajer González. Sí, mira, ahora hablaremos y vamos a hablar de ese festival que se va a llevar a cabo el próximo sábado aquí, en la mismísima Plaza del Duque, a partir de las 5 de la tarde. El 19. En esa presentación de ese CD que se ha hecho, ese disco que se ha hecho en homenaje al propio Bernardo de los Lobitos. Pero antes de entrar en ese festival estamos haciendo una especie de introducción, ¿no? De la figura, de la obra, de la historia, del flamenco que llevaba Bernardo de los Lobitos, ¿no? Bernardo de los Lobitos, tengo yo entendido, fue un cantador que acaparó una cantidad de estilos de flamenco grandioso. Entonces Bernardo se va a Madrid y vive su vida en Madrid, a donde la tenían que vivir, a donde podían ganar para poder comer, ¿no? Porque aquí difícilmente estaba la cosa muy mal, se dio en cuenta a aquellas personas de aquellos años que le tocó vivir, ¿no? Entonces Bernardo quiere decir que el flamenco a Bernardo no creo que se le haya hecho justicia, porque Bernardo ha sido un grandioso cantador. Yo puedo, a mí me puede gustar más o me puede gustar menos. Yo puedo tener mis gustos personales en determinados artistas, pero sin dejar de reconocer, es el que ha sido grande. Que aquí en Alcalá desgraciadamente se conocen a personas, o no conocen a personas en este caso, y me pongo yo primero, que sin Mario, que sin Loto, que sin... Oye, señores, que estas personas han sido unos genios en el mundo del flamenco. Y vamos a dejarnos ya de Chachunó, y vamos a darle al César lo que es el César, ¿no? Y dejémonos ya de tantas políticas, porque Alcalá se ha conocido siempre por un pueblo flamenco, un pueblo que se ha cantado por derecho. Las épocas son distintas, y al ser las épocas distintas, yo entiendo que se estén moviendo cosas ahí, este flamenquito joven, lo respeto, pero no lo comparto, porque flamenquito no he llamado nunca flamenquito. Flamenco ha sido flamenco, y ya está. Pero no me los quiere meter todos en una misma talega, pues cada cosa tiene sudeza. Y aquí, los chavales estos están moviendo esto, con un pueblo, con la solera que tiene de flamenco, pues es que lo ha tenido, igual que lo puede tener Utrera, igual que lo puede tener Ebrija, y aquí te están vendiendo la moto de una manera que yo no lo entiendo, pues yo me quedo alucinado, ¿no? Y ahí está, con tres más ruidos hagas, pero cuando me siento un hombre por derecho a cantar por derecho, en este caso no digo que sea yo, cualquier compañero. Dame el papelito un momentito, Curro. Sería a cantar por derecho. El papelito, que se está escuchando, está escuchando a mí de Alcalá el papelito. Perdón. Hombre, y eso no, hombre, yo creo que Alcalá, con la solera que tiene flamenca, la tenía que apostar, aparte que está apostando desde los medios de ayuntamiento y demás, de que el flamenco vaya evolucionando, pero joder, que a mí me dijeron muchas veces, cuando tú vayas a cantar, o cantes en algún sitio, no cantes de barrio nunca para un negocio, hombre. Porque tú tienes, o tú o compañeros han estudiado, han llevado muchas horas, han tenido que ir a, esto conlleva mucho gasto, ¿no? Y aquí tú vas a cantar, pues que si tú, oye, que yo tengo que cantar de barrio, yo he cantado 200 millones de veces, y probablemente a las que me queden. Porque a mí, cualquier persona, porque yo aquí en Alcalá, yo qué sé, cualquier persona me van a poner los homenajes, yo aquí he hecho 200.000 veces a colaborar con un homenaje. Lo que te da guaza es que después, cuando llegan a un sitio, es que encima te quieren exprimir el limón. Usted, exprimir tanto el limón que la cola ya está bien. Estos chavalillos, yo sé que están empezando, y entonces, pues van a los sitios, le dan a cabo unos 40, 50 euros y llevan de lujo. Pero lo que están haciendo es queriendo volver, Francisco, ¿cómo no contaban los señores esos que cantaban con una botella de vino y una pringa? Decía ayer, que estuvo aquí con nosotros en la sintonía de Radio Guadaira, Natalia Segura, que por cierto mañana presenta en el Gutiérrez de Alba un espectáculo, una especie de obra de teatro, que nos cuenta, viene a contar un poco, nos viene a contar un poco eso, la esencia del flamenco, ¿no? El sentimiento del flamenco. El flamenco no deja de ser, en los años, una forma de expresar los sufrimientos, el amor, las necesidades, la salud, todos los problemas que en la época existían. Yo sé que sí, a través de este canto, pues te irritaban, ¿no? Y era una cosa que es así. Y ya te digo, y eso que yo creo que Bernardo aquí no se lo ha hecho justicia. Porque, oye, ¿qué quiere que te diga? Para mí don Antonio Medina fue un genio. Ese tío cantaba, pa, 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 pa. Pero quizás el que se marchara a Madrid provocó... Pero no tiene nada que ver, que yo me voy a Madrid y me puedo ir a la tierra. Ahora, si yo soy cantador, pues tengo que buscarme la vida donde la tengo. Pero si aquí he dejado yo 20 discos grabados, pues todos están ahí, ¿no? Lo que pasa es que la persona que a lo mejor ha estado anteriormente aquí moviendo los hilos, ha movido los hilos a su antojo y formas, ¿no? Porque aquí hace 20 años, 15 años, los festivales eran repetitivos. Te ibas a Morabón, te ibas a Otrera, te ibas a Coronet, te ibas a Alebrija, y todos eran repetitivos. Todos eran repetitivos. Tú no escuchabas, en los festivales, el tango, el tiento, la ciguerilla, la soleada, la tonada, la bulería, cuatro, siete ocho cantes. Aquí no se cantaba, ni aquí ni la farruca, ni el mirabrá, ni el cante de ida y vuelta. Esto estaba un poco marcado la pauta, ¿no? ¿Por quién fuese? Pues vaya usted a saber. Pero como eso es como la grama, porque el Flamenco no se puede parar, pues el Flamenco es un momento que ha tenido salida, ha tenido salida, pues, ahí han estado esos cantadores que estuvieron ahí en las casas discográficas y en las emisoras de radio que estaban empolvados. Ahí no se escuchaba Marchena, ahí no se escuchaba Vallejo, ahí no se escuchaban aquellos grandes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para yo usted a saber? Anoche soñé contigo Y anoche soñé contigo Yo creí Volverme loca Y anoche soñé contigo Yo creí Volverme loca Y soñé Y soñé Y soñé que tú eras mío Y me diste un beso tan fuerte Y acentí de yo mis labios Y sentí el frío de la muerte Y soñé Y soñé Y soñé Y soñé que tú eras mío Y me diste un beso tan fuerte Que acentí de yo mis labios Y sentí el frío de la muerte Los risos de tu pelo Los risos de tu pelo Tú eres el harto De mis amores Los risos de tu pelo Tú eres el harto De mis amores Y para mí tan embustero Y con tantos insamores El amor que es lo sincero Y se convirtió en dolor Y se convirtió en dolor Y con tantos insamores El amor que es lo sincero Y se convirtió en dolor Y se convirtió en dolor Oye mi voz Oye mi voz Oye mi voz Colombiana Pero que la paran por la calle Para felicitarla y todo Está hecho famosa Ya era famosa Pero ahora Ya vamos a estar en América Oye Curroca Y tú decantás poquito Y tú estás a la altura que yo Tuve tuve mi época Cuando estaba en Alemania Cantaba yo mucho ¿Era en Alemania? Claro Que no me entendían los alemanes Cantó en un bostizo Se murió un niño Pero habíamos Teníamos La casa española Y allí Eseábamos nosotros Una huérdida A ti te pasa igual Que me pasa a mí Que yo siempre suelo decir Si yo si hubiera cantado Tocar la guitarra No me aguantaba Pues era otro mundo Hay muchas personas Que dicen esto Y dicen yo la pena Que tengo esto Que no sé Exacto Exacto Sí, sí, sí Pues me va a ser lo mismo Curro Bueno Curro Y al hilo de lo que Estaba comentando Mario Que decía que era Que no se le había reconocido Y todo eso ¿Tú como que eres Como familia ¿Qué dices de todo esto? Aquí el El que más Lo sacó A mi saso Fue el conde de Colombia Que 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 Se Se Fue a Madrid El conde de Colombia A A las cortes Y entonces Le escribió A mi tío abuelo Diciendo Que se fuera Para allá Que tenía Piso Y Y trabajo Y trabajo En un café cantante En una sala de fiesta Que le dicen Antes eran todos Café cantante Y entonces Se fue Para allá Y estuvo allí 62 años Bueno Este reconocimiento Que actualmente Se le está llevando a cabo ¿Verdad? Exacto Exacto No Hasta ahora Que me hemos empezado A mover Un poquito Y le hemos hecho El homenaje este Y una cosa Y en Madrid ¿Queda algún legado De Bernardo de los Lobitos? ¿Hay algún lugar Donde que se le reconozca Una sobrina Una sobrina De su mujer Porque él Él tuvo Una hija Que falleció Y se murió A los 16 O 17 años Entonces La La mujer de Bernardo De Minsacho Tenía Una sobrina Y entonces La recogieron ellos Y el legado Todo se lo quedó La La sobrina La sobrina De la mujer Como el loico Claro, claro Porque Hasta las últimas horas Estuvo ella Atendiendo A los dos A mi tío A la mujer ¿Dónde se defendía mejor? ¿En qué cante Se defendía mejor? Bernardo Bernardo era muy amplio Muy largo Muy largo Muy largo Es más largo Cada la historia No, no Vamos aquí Cantadores aquí del pueblo Bernardo lo cantaba todo La caña El polo La alegría Hasta la sevillana Te la cantaba Que la tiene grabada Bernardo era un cantador Amplio ¿Sevillana? Con cantidad De los cantes Que pudo acaparar Fue infinidades de ellos Fue un estudioso ¿No? Vamos que no fue un cantador Que con 16 y 7 cantes Hizo su trayectoria artística No Fue un estudioso del cante Y dominó muchos estilos Con su voz Con su registro Cada cual tenemos Nuestro registro Pero Bernardo Fue un fenómeno Te voy a contar Un poquito más Mira Bernardo pertenecía A una familia Alcaldeña Conocida como Los Curragas Un sobrino suyo Eloy Curraba Curraga Compitió en el concurso De la feria En el año 24 Donde Joaquín Pero no le sonaría bien O tal vez era una decisión Que tomaban los empresarios Al idear la cartelería Que anunciaría Sus espectáculos De hecho En su comienzo Fue conocido Como el niño de Alcalá Actuaba en el café Novedades de Sevilla El remoquete artístico Esto lo graba Esto lo graba Me parece En el 1925 Y mira que lo tiene ¿Y se puede escuchar eso? Sí, se lo tiene ¿Sí? Vamos a escucharlo A ver, vamos Novedades de Sevilla Ahí le viene Eso de los oídos Pero Antes de que Pensado grabar De ese cante Lo grabó El Mosuelo En el año 14 ¿Y cómo quedan Algunas cosas grabadas? Porque por ejemplo A diferencia de Joaquín de la Pobla No hay nada grabado Bueno, pero Un hombre grabado Allá Bueno, esto Está grabado En 1914 El Mosuelo En el 1925 Pero en 1914 Sí, bueno Joaquín murió En el 33 Por eso estoy diciendo Que no ha quedado Nada de Mario Que digo Que no ha quedado Nada de Joaquín de la Pobla Grabado No hay nada Nada Absolutamente nada Pero por ejemplo De Bernardo de los Vitos Bueno, de Bernardo Y de muchísimos artistas Sí, pero digo De la época aquella Sí, que hay mucho Que han grabado Y por qué Joaquín de la Pobla Porque comentaba Hijo Que su padre Decía que cuando Lo grabase Pues su padre No iban a venir Los reuniones De señoritos A la venta de platillas Para darle dos duros Para comer En su casa A sus hijos Y entonces Lo iban a tener Enlatado Y no lo iban a pagar Por cantar Esos son los comentarios De su hijo Vaya, usted sabe O sea, que Joaquín de la Pobla No quería que le grabaran Nada porque pensaba Que si lo tenían grabado No lo iban a encontrar Esos comentarios Es de su hijo Enrique Entonces quiere decir Que, pues bien Muy respetable Pero yo te digo Mi versión En las necesidades Que se tuvo que pasar En aquella época Porque las criaturas Pues la verdad Pues no había No había nada A mí me dicen Que si quiero grabar Me dicen a las 12 de la mañana Y estoy yo el día antes A las 12 Para que mis niños coman ¿No? Pero bueno Había siempre personas Muy buenas Tampoco entremos ahí Bueno Tenemos que hablar Del festival del sábado Que Si quieres ¿Usted no te dice Una cosita nomás Que te hace Bueno, venga Vámonle Mira Ese cante De ese cante De la noche Yo soñaba yo Con los vistos A purería Que canta Bernardo También la grabó El Mosuelo En el año 14 Aquí lo ponía En el año 14 Antonio Pozo El Mosuelo Grabó Esta letra Por purería Unos años antes En la casa Paté 2227 Según Manuel Martín Martín Allá por los años 1908 Escúchala Vamos a escuchar Vamos a escuchar Hermosuelo 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 Espérate Dame usted Deme usted Hombre Usted lo es de muy grande De guitarra Hola Hola Anocié Soñaba yo Que los maridos Me comían Que los maridos Que los maridos Que los maridos Y me ponían Y me ponían Y me ponían Y me ponían Eran tus hermosos ojos Que llorando Me decían Por dios No me descansar Que medio descansar No me pare Y mare Que me falta La tuya Que no me Me ponían Y me Y hay otra De Jerez Que lo grabó También Antes Bueno Vamos a centrarnos En el festival Del sábado Un momento Que todos estos documentos Que yo tengo aquí Es porque se los ha recogido A un gran amigo Y un gran flamenco Que se llama José Manuel De aquí de Alcalá El mimbri Y he cogido De sus Pues son documentos sonoros Realmente Realmente espectaculares De aquí le digo Que va a tener un atrevimiento Pero bueno Él lo tiene colgado Yo a la hora de El flamenco Igual que él Pues aquí estamos Para que el público Sepa lo que ha habido Y lo que hay Sábado Cinco de la tarde Plaza del Duque Presentación del disco Que estamos escuchando Poco a poco De Bernardo El de los lobitos En homenaje A Bernardo El de los lobitos Contarnos Que vamos a tener El sábado Aquí en la plaza del duque Tarde Flamenca Hora taurina Cuéntame Eso pues En la misma puerta Del ayuntamiento En la misma puerta Del ayuntamiento Se pondrá el escenario Esperemos que Lleguemos un rato agradable Que de eso se trate A la misma vez Pues hacerle ese reconocimiento Que tan merecido Tiene este hombre Y esa grabación Que se le ha llevado a cabo A través De los familiares Que lo han aportado Habemos cuatro cantadores Uno es Tomás El Canito Otro es Miguel Fajardo Estud Ponce Y yo Con la guitarra Del Perole También tendremos Presente A Adelio Oliver Que es la que tiene En su negocio Allí Manuel Ramos Lo vemos ya muy mayor Para el hombre De subir al escenario Porque ese hombre Tiene ya 99 años Pero lo vamos a tener De testigo allí Pienso yo Hombre si no se refría Dios no quiera Y el rubito Manuel Pérez Pues también es Integrante de esta grabación Pienso que esté Con nosotros allí Esperemos Una tarde agradable allí Bueno Y aparte de los cantes Se va a hacer algo así Más especial Va a ser como por ejemplo Ocurre en el disco Que la gente habla Y cuente Bueno yo que sé Yo no sé Yo no sé hasta qué punto Podríamos enfocar un poco Lo que es El enlace Como lo tenemos aquí De lo mismo que Hemos hecho a la hora De grabarlo Por lo tanto yo Como Curro Pues hace un poquito La parodia de la presentación Y se puede Comprar ese CD También El CD se ve Se pondrá la mitad Y está a la venta En 6 euros Y ese día La abuela Lola También lo tiene En la venta a los Pinares Lo ha visto también La venta a los Pinares En la mina En la mina Entonces quiere decir Que aquella persona Que esté interesada En un CD Que ya de por sí Zonará el CD También allí Y entonces pues La que quiera un CD Pues lo tendrá a su disposición Bueno pues antes Antes de irnos Con los cantes Para poner el punto Y final A esta magnífica entrevista Y este programa En esta semana Me gustaría Que invitaréis A los alcalareños A que disfruten El próximo sábado De buen flamenco Aquí en la Plaza del Duque Y también A conocer un poquito más De la vida De Bernardo El de los Lobitos Hombre Yo que voy a decir Aquí Los flamencos Habíamos de aquí En Alcalá Hay muy buenos flamencos ¿No? También hay muy buenos flamencos ¿No? Y la divulgación Que le hemos dado Yo creo que ha sido Idonia ¿No? Porque ya lleva Por lo menos un mes Bombardeando esto Del espectáculo Que tenemos Del homenaje a Bernardo Yo pienso Pienso Que los flamencos De Alcalá Pues Van a ver Muchos por aquí Van a ver muchos Por aquí Y la verdad Es que nosotros Pues con todo cariño Del mundo Hemos realizado Esta grabación Y la van a tener Ellos a su punto Entra a disposición Cuando la quieran Y entonces pues Por la parte que nos corresponde A los cantadores Que habíamos grabado Pues lo que queremos Echar un rato agradable Con toda la gente De Alcalá Y los compañeros Que nos vengan De otros puntos De pueblos por años Y pasar un rato agradable Y que de una vez por todas Pues Le vayan mandando A cada uno El sitio que le pertenece Es una pena Que el artista Es igual El Curilla El Curilla fue otro cantador Y ese tipo Un cante autóctono Es que era un fandango Ese fandango El personal del cura Que lo hace Medellalán Que lo hace El Choza Que lo hace Fernanda Ese hombre Ese hombre No hay que recordarlo Y es de aquí Un intento de recordar Donde quiera que voy Este hombre Era un hombre Un hombre que era muy raro Un hombre que No se dedicaba Directo al flamenco Este hombre Tenía unas dotes Magníficas Este hombre Llegaba a Barbá Y este hombre Que no le dijese Nadie que cantara Que él no Cantaba cuando A él le parecía ¿No? Se ponía a veces La esquina del bar Y formaba allí Aquello se le ponía Arbata A Rubinta Gardera Y el cura Que es Manolo Jaro Le sacó también Una poesía Un poema Manuel Álvarez López Sacó un poema Al curilla Curro Para finalizar Una invitación A los que escuchan La radio ahora mismo Bueno pues yo invito A todos los Alcalareños Y los que no sean También Y de Mairena De toda España De toda España Para que venga A escuchar A estos Magníficos Cantadores De aquí De Alcalá Y esta grabación Que te has hecho Con mucho cariño Y esto Ha intervenido La Dulce Vita La Casa La Taberna de Mateo La Taberna de Mateo Y la Abuela Lola Entre los tres Ha organizado Ha organizado Este evento Intentaremos presentarnos En otras partes también Claro Pero este va a estar Gracias a los dos Por estar Mario Nada Gracias Curro A ti Manolo Ustedes son flamenco Por esencia A ti Hasta la raíz Ustedes andando Por la calle Dice mira Ahí van esos dos flamencos Los flamencos No flamenquitos De verdad Flamenquitos Soy ustedes Flamenquitos Soy ustedes Bueno Nos volvemos A escuchar El próximo lunes Gracias Un besito Gracias a ustedes Que aquí estamos A vuestra disposición Cuando queráis Llamarnos dentro De la Navidad Dice una cajita Para llevármela Me la llevo también De mantejado Y a favor Que entre italiano Y flamenco Como cantar Agua que sirve lo Y a la densa Y el de Italia Con el ritmo nuestro Con el ritmo nuestro Con el ritmo nuestro Cargo caminar Sueño y hasta lo harto Que de los cielos Se encontrarán Que de allá Que de allá Los ángeles cantan Que el viento Con los suspiros Lleno de ol Le levanta Que el viento Con los suspiros Lleno de ol Le levanta Que el viento Con los suspiros Lleno de ol Le levanta Alcalá Día a Día